¿Por qué un desarrollador ha eliminado una determinada característica de una aplicación? ¿Por qué antes funcionaba de una manera y ahora funciona de otra? Son cosas que deciden y que normalmente siempre van o tratan de ir por lo menos en beneficio del usuario. Básicamente no creo que haya ningún desarrollador que piense voy a quitar esta característica solamente para fastidiarle a todo el mundo. No funciona así. Todo esto viene precisamente por el tema de una característica que eliminaron los desarrolladores de nome del gestor de archivos y es la posibilidad de tener dos directorios uno al lado del otro, es decir, dos paneles. Esta característica fue eliminada hace algún tiempo y a mí la verdad es que me ha costado bastante adecuarme al flujo de trabajo en el que no tienes esto. Y lo que hago normalmente es colocarme una ventana de Nautilus al lado de otra. Esto en su momento dio pie a un fork que seguramente recordarás o recuerdas o incluso que utilizas si estás utilizando Linux Mint y me refiero a Nemo. Y en particular hay otros entornos de escritorio como puede ser Plasma que lo mantienen todavía. Dolphin sigue manteniendo los dos paneles y esperemos que no lo pierda. Pero no pienses que esto de los dos paneles es nada nuevo. Esto de los dos paneles ya lleva muchos años. Solamente tienes que pensar si es que en su día lo llegaste a conocer en el Comandante Norton. Comandante Norton tenía en su momento dos paneles o Total Commander que también ha sido portado o migrado a Linux que lo tienes disponible. ¿Y por qué te cuento todo esto de los dos paneles? Bueno, te lo cuento precisamente por la aplicación que te quiero contar hoy que es Sunflower. Un gestor de archivos de doble panel, muy sencillo, muy ligero, pero con un alto grado de productividad. Así que si te quedas un rato conmigo te cuento exactamente cómo puedes gestionar también con Nautilus todo esto del doble panel y te voy a hablar sobre Sunflower y las posibilidades que tiene. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 85 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es hablarte sobre esta aplicación, sobre Sunflower, un gestor de archivos de doble panel que es tremendamente sencillo, muy productivo y que te permite manejar casi todo desde o con atajos de teclado. Pero antes de esto te quería hablar un poco sobre esto de gestionar Nautilus como doble panel. Y es que con solamente crearte un atajo de teclado lo vas a tener mucho más sencillo. Así, en mi caso particular, yo he creado un atajo de teclado que es Super Z. O sea, la tecla Super es normalmente, la tecla está Windows, pero que bueno, normalmente le llaman Super o le llamamos Super. Yo le llamo Super para no llamarla Windows, aunque ya le he llamado Windows en varias ocasiones por no llamarla para explicarte el tema de Super. Pero bueno, la cuestión es que, aparte de esta tontería que acabo de decir, la cuestión es crear un atajo de teclado que es Super más Z y asociarlo a Nautilus más New Windows. De manera que cuando ejecutas Super Z se abre una nueva ventana de Windows. Y a partir de ahí lo que tienes que utilizar es la tecla Super combinada con las flechas, con las teclas de flecha. Con arriba, abajo, izquierda y derecha. Si bien, o si alguna vez has utilizado esta combinación de teclas, Super más arriba, abajo, izquierda y derecha, sabrás que si pulsas Super más arriba lo que hace es ocupar toda la pantalla de la ventana en la que estás enfocado. Si pones o si utilizas Super hacia abajo, lo que hace es restaurar el tamaño, Super izquierda pega la ventana a la mitad izquierda de la pantalla y Super más derecha exactamente lo mismo pero a la parte derecha. De manera que tu ventana ocupará la mitad de la pantalla y estará completamente pegado. Muy bien, con lo que te acabo de decir, utilizando el atajo de teclado Super Z, lo que harías sería crear una ventana de Nautilus, con Super izquierda la pegarías a la parte derecha, otra vez haces Super Z, crea otra ventana de Nautilus y Super derecha la pegas a la derecha. Y de esta manera ya tendrías perfectamente creadas tus dos ventanas y podrías tener ambos directorios uno al lado del otro. Si esto lo combinas con el atajo de teclado Control más L, este te permite editar el directorio en el que te encuentras. De manera que puedes cambiar más fácilmente de directorio, con lo cual todo esto, todo el funcionamiento de Nautilus se ha vuelto un poquito más productivo de lo que era antes. Pero bueno, simplemente te quería contar esto para que veas que es posible hacer una gestión de Nautilus un poco más productiva. No tanto pensado en un interfaz gráfico donde lo manejas todo con el ratón, sino también utilizando atajos de teclado que es lo que te hace ser más productivo. Porque no hay manera de ser más improductivo que ir moviendo el ratón de un lado a otro. Sobre todo si te pasa como a mí que tienes tres pantallas, que entonces el movimiento del ratón se puede convertir en una verdadera locura. Dicho esto, vamos al asunto del día, al asunto del podcast, a Sunflower, a este gestor de archivos de doble panel. ¡Uh! Me ha trancantado. ¿Por qué te voy a contar esto de Sunflower o por qué te quería hablar de Sunflower? Bueno, la cuestión es que hace algún tiempo creé un repositorio o el Launchpad, un PPA, donde puedes instalarte con toda la facilidad del mundo Sunflower. Simplemente es añadir el repositorio a los repositorios que tengas en tu equipo y a partir de ahí se va actualizando. ¿Qué es lo que pasa? Que he llevado un tiempo sin actualizarlo. Porque últimamente entre el podcast, los artículos, los tutoriales y todo esto, voy un poco de cráneo. Y en este sentido, pues, había dejado de actualizarlo. Había dejado de actualizar el repositorio. De manera que el desarrollador de la aplicación, vaya, dijo que iba a quitar el repositorio como un sitio oficial desde donde instalarte la aplicación. Me puse en contacto con él, le dije que actualizaría el repositorio y eso es lo que he hecho, básicamente, actualizar el repositorio para que te lo puedas instalar con toda la facilidad del mundo. A partir de ahí ya pensé, yo digo, ostras, el tiempo que llevamos de podcast y todavía no he hablado de Sunflower. Y creo que vale la pena. Creo que sencillamente es una aplicación súper sencilla, súper intuitiva y que te da una gran cantidad de, o una facilidad para ser más productivo en lo que es la gestión o el trabajo con directorios. Básicamente, creo que es más productivo incluso que utilizar el terminal. Pero no te sé decir, ¿vale? Utilizando Sunflower tienes muchas ventajas que has perdido al utilizar el terminal. Pero aquí tampoco me quiero meter yo en camisa de once varas. Bueno, ¿qué características interesantes puedes encontrar en Sunflower? La primera y básicamente la que más me llama la atención es el consumo de recursos y es que es una aplicación que apenas consume unos 50 MB. Con lo cual, dentro del despilfarro de consumo de recursos que podemos encontrar por ahí, está muy bien, sinceramente. Teniendo en cuenta que ayer me encontré con que el amigo Firefox se había llevado de una sola tacada 3 GB de memoria RAM, pues encontrarte una aplicación que apenas llega a los 50 MB es toda una delicia. Por otro lado, se trata de una aplicación que es totalmente personalizable. Es una aplicación que la puedes, vaya, puedes tocar casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Así, por ejemplo, puedes modificar la apariencia principal. Puedes esconder la ventana principal al cerrarla, en vez de que se cierre la aplicación. Puedes permitir que tener varias instancias de Sunflower. Puedes mostrar la barra de herramientas o ocultarla. La barra de comandos. Tienes una caja de comandos para poder escribir directamente comandos allí. Puedes elegir entretener los dos paneles, uno al lado del otro o uno encima del otro. Puedes utilizar pestañas, enfocar directamente en pestañas, mostrar iconos en lugar del texto en las pestañas. Además, puedes esconder la ventana en función de la operación. Puedes mostrar notificaciones. Puedes mostrar el formato de los tamaños, tanto en sistema internacional como en el sistema IECE. En cuanto a las operaciones que puedes realizar, puedes elegir o bien enviar los objetos directamente a la papelera o borrarlos directamente. Reservar espacio al copero o al mover. Puedes montar automáticamente los dispositivos cuando los inicies, al conectarlos. Puedes desde ocultar archivos que no aparezcan nunca en Sunflower, definiéndolos por defecto en las preferencias. Puedes ordenar todas las operaciones teniendo en cuenta la capitalización. Puedes navegar con un solo clic o con dos clics. Puedes utilizar el botón derecho para seleccionar ítems. Puedes asociar atajos de teclado para las operaciones. Puedes elegir cargar las pestañas específicas en lugar de guardarlas. En cuanto al terminal, también tiene incluido o embebido en la propia aplicación un terminal, aunque también puedes utilizar una terminal externa. Decirte que para la versión 19.04 y 19.10 de Ubuntu, ya no está disponible la posibilidad de tener una terminal embebida, porque esta depende de una librería que actualmente no está disponible en Ubuntu. Para versiones anteriores de Ubuntu, sí. Esto se corregirá en versiones posteriores de Sunflower, porque el desarrollador está migrando toda la aplicación para que utilice las últimas versiones de las librerías de Nome. Con lo cual vas a encontrar una aplicación que va a estar mucho más integrada con el sistema con Nome, con lo cual va a funcionar por otra parte bastante mejor. Respecto al tema de personalizar, puedes hacer muchas más cosas de las que te he comentado hasta ahora. Y entre ellas hay una parte que es bastante interesante respecto a las cosas que puedes hacer, como es el tema de los atajos de teclado. Y es que precisamente una de las características que debe tener una aplicación que se puede considerar productiva es atajos de teclado. Y tiene una cantidad ingente, por decirlo de alguna manera, de atajos de teclado. Atajos de teclado que te van a permitir realizar casi cualquier operación que te quieras imaginar directamente con ese atajo de teclado. Pero no solamente esto. Además de tener dos paneles, también te permite tener en cada uno de los paneles varias pestañas. Con lo cual, al final, puedes tener ahí una combinación de paneles y pestañas que puede ser espectacular. Lo cual te puede llevar también, por otro lado, a que pierdas productividad. Pero bueno, eso es una cosa que ya va a depender un poco de ti. Luego, también es posible guardar las pestañas que tienes creadas en un momento. Es decir, te permite guardar sesiones. De manera que cuando inicies otra sesión con ese nombre, tendrás tus pestañas predefinidas ya cargadas. Por otro lado, otra característica muy interesante es que puedes asociar emblemas. Entonces, emblemas a directorios, a archivos. De manera que tú puedes decir, por ejemplo, determinados archivos que son para eliminar. O, en fin, tiene hasta 20 emblemas diferentes para asociarlos a diferentes tipos de archivos y diferentes tipos de directorios. De manera que un solo vistazo ya sepas exactamente qué tipo de archivo o qué es lo que quieres hacer con eso. Por otro lado, para las diferentes operaciones asociadas con un gestor de archivo, como copia, borrado, etc. Todas estas cosas, Sunflower soporta lo que es la multitarea. De manera que te permite hacer los borrados en paralelo. Y, por tanto, va a ser mucho más rápido. Además de todo esto, Sunflower se puede extender mediante el uso de complementos. Con lo cual, si ya era personalizable de por sí, mediante el uso de complementos lo puedes dejar ya fino fino. Respecto a otras cosas interesantes que te puedes encontrar en Sunflower, es que puedes marcar archivos y directorios utilizando o bien el ratón o bien utilizando un patrón determinado o por extensión. Esto lo que te permite es seleccionar de una manera muy visual y muy intuitiva y, a partir de ahí, realizar operaciones sobre los archivos que quieras. Pero no solamente esto, sino que, además, te permite comparar directorios. Y esta es una de las grandes ventajas que puedes encontrar frente a lo que te he comentado anteriormente de utilizar Nautilus colocándolo uno al lado del otro. Porque, aunque los coloques, siempre la comparación que vas a tener que hacer va a ser visual. Mientras que con Sunflower puedes hacer una comparación de manera que te marque la diferencia entre el contenido de dos directorios. Y tú ya puedes hacer, por ejemplo, sincronizarlo. Y es que, precisamente, otra de las características que viene con Sunflower es la posibilidad de sincronizar directorios. De manera que lo que tengas en un directorio sea exactamente igual que lo que tienes en el otro. Pero no solamente esto, sino que, además, tiene otras características realmente interesantes, como puede ser la posibilidad de hacer renombrados. Pero no renombrados típicos, sino un renombrado avanzado. Un renombrado que puedes combinar secuencias, realizar operaciones en función de los nombres o incluso en función del contenido del archivo. Es decir, si estás trabajando con archivos con MP3, por ejemplo, que tienen etiquetas, o metaetiquetas, o metainformación, o incluso no tiene por qué ser MP3, que puede ser también OGG. En fin, cualquier archivo que tenga metainformación, tú puedes utilizar esa metainformación para hacer operaciones sobre los archivos. Como puede ser, por ejemplo, el renombrado que te decía. También tiene otra característica muy interesante, Sunflower, como es la posibilidad de encontrar archivos duplicados. No solamente encontrarlos y marcarlos, sino que a partir de ahí también puedes hacer operaciones como pueden ser borrado o sincronizado o cualquier otro tipo de cosas. En fin, como ves, las posibilidades que te ofrece Sunflower son muy interesantes. Y la verdad es que es una aplicación que deberías de probar. Por lo menos deberías de darle un vistazo. Sí que te tengo que decir una cosa, y es que actualmente se nota que hay un pequeño decalaje entre la interfaz de la aplicación y lo que es actualmente Nome. Y esto es, como te decía anteriormente, porque Sunflower se ha quedado un poco obsoleta. Un poco seleta en tanto en cuanto no utiliza todas las prestaciones que actualmente está poniendo Nome a disposición de los desarrolladores. Quiero decir, librerías que, por ejemplo, lo que te permiten es que sean las aplicaciones adaptativas. Adaptativas, exactamente. Esa es la palabra que estaba buscando. Adaptativas. ¿Qué quiere decir esto de adaptativas? Pues esto lo habrás visto de las páginas web. Que en función de que la página web la estés viendo en un ordenador o la estás viendo en el móvil, pues la página tiene una presencia o tiene un aspecto u otro. En este caso, Nome hace exactamente lo mismo. Ha puesto una librería a disposición de los desarrolladores de manera que las aplicaciones, en función de dónde la estás viendo, va a tener una disposición o va a tener otra. Lo cual es fantástico porque ahora mismo puedes estar viendo la aplicación en un ordenador de sobremesa de 14 pulgadas o pasar a verlo en un monitor de 48 pulgadas, por decirte una barbaridad. Con lo cual la aplicación se adaptará. No solamente eso, sino que actualmente las aplicaciones con Nome también utilizan la barra superior para poner cajas de texto o menús y cosas de estas. Todo esto Sunflower no lo está utilizando por ahora. Pero, como decía, lo utilizará en una versión futura. ¿Qué es lo que te aporta sin lugar a dudas a Sunflower? Por lo que te he venido diciendo a lo largo del podcast, lo que te viene a aportar, con mucha diferencia respecto a otras soluciones, es la productividad. Tener tal cantidad de atajos de teclado con los que puedes realizar todo tipo de operaciones. Y, sobre todo, que es una aplicación muy visual porque te permite marcar todo lo que quieras y, sobre eso, realizar las operaciones que consideres. En fin, yo, sin lugar a dudas, te recomiendo que la pruebes. Por lo menos pruébala, le pegas un vistazo, ves si se adapta a tu flujo de trabajo, si se adapta a tus necesidades y, en función de eso, pues ya decides. Espero que la pruebes, sinceramente. Y, si no, bueno, pues si la pruebas y sacas algo interesante, ya me comentarás. Y eso era lo que te quería contar en el podcast de hoy. Como de costumbre, recordarte que en las notas del podcast encontrarás tanto la forma de instalación Sunflower como los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme, por supuesto, en atariado.es, que pases por allí y me dejas tu opinión sobre el podcast o lo que consideres o alguna aplicación que quieras que pruebe o que comente. Y poco más. Lo de siempre, si tienes alguna idea o una sugerencia o cualquier cosa, pues ya me dices. Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales. Y que, como te digo, siempre recuerdes que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí con el tema de la migración de extensiones a No Me Ser. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.